Hype Star Dejé la Copa Piston Por una NASCAR Mi Glau Up Saben que antes De mi pararme Lo que se viene Es acelerar Hype Star Dejé la Copa Piston Por una NASCAR Mi Glau Up Yeah, yeah, yeah Hype Star Dejé la Copa Piston Por una NASCAR Mi Glau Up Yeah, yeah, yeah Saben que antes De mi pararme Lo que se viene Es acelerar Su último chance Lo jugaron tarde El premio mayor Ya lo puse a jugar Perder o ganar Es una ambigüedad Vas a reír Después de llorar Vas a sufrir Antes de celebrar Igual Si el sacrificio Fruto va a dar Hype Star Dejé la Copa Piston Por una NASCAR Mi Glau Up Yeah, yeah, yeah Hype Star Dejé la Copa Piston Por una NASCAR Mi Glau Up Yeah, yeah, yeah A pico y pala Ya encontré Mi propia mina Y bien volado Chica imagina Traje perreo y trapa la latina Nuevo sazón Hecho pero a mano campesina Que me he marcao Si que ironía Llorar, bailar, cantar, parchar Es mi rutina Por eso soy un Hype Star Dejé la Copa Piston Por una NASCAR Mi Glau Up Hype Star Dejé la Copa Piston Por una NASCAR Mi Glau Up Yeah, yeah, yeah Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Y gané Y gané Days Y gané Y gané